El lúdico que puede limitar la bendición en tu vida, eres tú mismo, el tema de hoy es. El lúdico que puede limitar la bendición en tu vida, eres tú mismo, el tema de hoy es. El lúdico que puede limitar la bendición en tu vida, eres tú mismo, el tema de hoy es. El lúdico que puede destruir fue Satanás, pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Sendero de paz, el faro encendido al sur de Bogotá. Alguien que diga conmigo hijos confiables. Y escúchame algo mi amada iglesia porque muchas veces como hijos de Dios nos hacemos una pregunta. Y es el porqué de tantas situaciones adversas por las que debemos transitar. No sé si a usted le ha pasado, no sé si usted se lo ha preguntado, pero yo muchas veces me lo he preguntado. Y es el porqué del fuego de la prueba. El porqué como lo dice esta carta a los romanos, el porqué de las aflicciones. Para qué sirven, en qué me edifican, en qué me bendicen. Muchas veces miramos las situaciones que pasamos en nuestro hogar y decimos, pero a mí en qué me puede edificar el estar pasando por tribulaciones con mi esposa o con mi esposo. A mí en qué me puede edificar el estar pasando por problemas financieros. A mí en qué me puede edificar que mi negocio vaya de para atrás. A mí en qué me puede edificar tener tribulaciones, prueba o enfermedad. Es quizá esta una de las preguntas más comunes entre los hijos de Dios. Pero escúchame algo iglesia porque algo que he podido entender a lo largo de estos años. En estos 10 años de ministerio, algo que he podido entender. Es que lo valioso siempre tiene que ser probado. ¿Alguien escuchó lo que le acabo de decir? Hay un ejemplo mi amado que siempre relaciono con esto. Hace mucho tiempo prediqué un mensaje sobre el oro y lo valioso del oro y por qué tiene que ser probado. Y hablaba de este ejemplo. Se lo quiero decir para que me entienda. Si usted, mi amado, se quiere comprar un carro y no tiene mucho presupuesto. Su presupuesto es uno, dos o tres millones de pesos. Su presupuesto es pequeño para poderse comprar un carro. Pongamos un ejemplo sencillo. Le alcanza solamente para comprarse un Renault 4. ¿Alguien conoce un Renault 4? Mi amado, no es por desprestigiar el carrito, pero ya un Renault 4 ya. Ya pasó. El más nuevo creo que se consigue por allá en el 85, 87. El más nuevo. Los primeros salieron por allá en el año 74. Y con un presupuesto pequeño nos va a poder alcanzar para comprar un Renault 4. Pero al comprar usted un carro de tan poco valor, usted no lo va a tener que probar. Usted si al caso lo mira por encima, lo mira cómo están las latas, cómo está de pintura, cómo está por dentro. Pero usted nunca lo va a llevar a un taller de mecánica porque usted sabe que un carro de ese valor, de dos o tres millones de pesos, un carro que le ande todo un día ya es un milagro sobrenatural de Dios. Si usted se compra un carro de dos millones, que ese carro le dure dos días sin ir al taller ya es un milagro de Dios. Pero si usted se compra un carro de gran valor, 20, 30, 50, 60 millones de pesos, usted va a hacer todas las pruebas posibles para comprarlo. Lo va a llevar al taller de confianza, lo va a mandar a escanear, lo va a llevar al peritaje. ¿Por qué? Porque ese carro valioso necesita ser probado. Y tiene que ser probado muy bien para que usted esté seguro de tener un carro que sea confiable. ¿Alguien escuchó eso? Mire esta palabra mi amado, confiable. Cuando usted compra algo de poco valor, se cumple lo que por ahí decían las abuelas, lo barato siempre sale caro. Pero cuando usted va a comprar algo valioso, un carro de mucho valor y más si es usado, usted lo va a examinar muy bien. Porque usted sabe que si le está invirtiendo tanta plata a algo, a un carro, ese carro lo mínimo que le tiene que ofrecer es confiabilidad. Y déjame decirle porque quizás algunos se estarán preguntando y dirán, bueno pastor, ¿qué tiene que ver ese ejemplo conmigo? Tiene que ver mucho. Porque quizás todos los que estamos en este lugar, le hemos pedido a Dios un milagro en diferentes áreas de nuestra vida. No cualquier milagro, hay vidas en este lugar que han pedido milagros de salud sobrenaturales. Hay vidas en este lugar que le están pidiendo a Dios milagros financieros sobrenaturales. Hay vidas en este lugar que le están pidiendo a Dios milagros ministeriales impresionantes. Pidiéndole milagros en el hogar, en la familia, en la casa. Pero algo que debemos entender es que ese milagro que nosotros estamos pidiendo es un milagro de gran valor. Y ese milagro solo puede ser entregado, solo puede ser otorgado en vidas que sean confiables. Habrá alguien que me esté comprendiendo. Y meditando en todo esto, mi mamá de iglesia me puse esta semana a buscar el significado de esta palabra. Porque Dios me decía, tienes que ser un hijo más confiable. Y me puse esta semana a buscar los significados de la palabra confiable. Y me encontré con unos cuantos significados que bendijeron mi vida. Y el primero con el que me encontré fue este, escúchelo muy bien mi amado. Confiable, sencillo, lo encontré en el diccionario. Dice así, cosa o persona fiable que inspira confianza y seguridad. ¿Alguien me escuchó bien? Escuche esto, persona que inspira confianza y seguridad. Y déjeme decirle que cuando me encontré con este significado, pude entender el por qué el Señor me estaba hablando. Que yo tenía que convertirme en un hijo confiable. En otras palabras, el Señor me está diciendo, ahora que estás cumpliendo 10 años de servirme, necesito que seas digno de mi confianza. No sé si alguien me está comprendiendo. Necesito que ministres seguridad. Que cuando yo te voltee a mirar, eso era lo que me decía el Señor. Que cuando yo te voltee a mirar, diga, este hijo es confiable. Este hijo inspira seguridad. A este hijo yo le puedo entregar todo lo que él me pida. Porque él guarda su corazón por sobre todas las cosas. Este hijo es digno de que yo lo bendiga. Este hijo es digno de que yo lo sane. Este hijo es digno de que yo lo restaure. Porque si yo lo hago, él será un mejor padre, un mejor esposo, un mejor siervo. Yo no sé si alguien me está comprendiendo. Pero déjame decirte algo iglesia. En este tiempo he podido entender que el Señor está buscando hijos e hijas confiables. Hijos e hijas que puedan ser dignos de confianza. Y brindar seguridad para el reino de los cielos. Ay no sé si alguien me escuchó bien. Pero Dios está buscando hijos e hijas. Que él pueda bendecir. Que él pueda entregarle todo lo que él tiene para darnos. Sin que se corrompa nuestro corazón. ¿Alguien escuchó eso? Sin que se corrompa nuestro corazón. Mi amado yo conozco gente de muy bajos recursos. Pero que tienen un orgullo como si fueran los más ricos del mundo. Conozco gente de muy bajos recursos. Pero que viven con una gran soberbia. Conozco gente de muy bajos recursos. Pero que se sienten con la autoridad de pisotear a la demás gente. Déjeme decirle algo mi amado. Y es que aquel que es soberbio. Aquel que es orgulloso. No es digno de confianza para el cielo. Te puedes gastar las rodillas orando. Pidiendo un milagro. Pero no va a venir a tu vida. Hasta que doblegues la soberbia. A eso se refiere el Señor. Cuando habla de hijos confiables. A eso se refería el apóstol Pablo aquí en los romanos. Cuando está hablando de aquellos que pasan persecución. De aquellos que pasan por tribulaciones. De aquellos que pasan por aflicciones. Dios está buscando. Y por eso permite que pasen las pruebas. Por eso permite las aflicciones en nuestra vida. Porque Él nos quiere moldear. A su imagen y semejanza. No sé si alguien me está comprendiendo. Pero escúchame algo Iglesia. En otras palabras para que me entiendas. Dios está buscando hijos. Que puedan demostrar que tan confiables son. Pero la única forma de ver nuestra confiabilidad. Es probándonos. La prueba. Iglesia algo que se nos ha olvidado en este tiempo. Como Iglesia de Cristo. Es como Dios se refiere a nosotros. Como la Biblia se refiere a nosotros. Iglesia la Biblia no nos llama intrusos. La Biblia no nos llama maldición. La Biblia no nos llama vagabundos. La Biblia nos llama hijos. Creo que no me están escuchando mi amado. La Biblia nos llama hijos. Y lo dice específicamente el verso 17 del mismo capítulo que leímos al principio. Dice y si hijos también herederos. Herederos que. Herederos de Dios. Y dice más adelante dice. Y coherederos con Cristo. ¿Alguien escuchó eso? ¿Alguien escuchó eso? En otras palabras iglesia. Al nosotros ser hijos. Al Señor tomarnos como hijos. Automáticamente. El deseo de Dios. Es entregarnos como herencia a su reino. Entregarnos como herencia a su autoridad. Entregarnos como herencia a su poder. Entregarnos como herencia a su unción. Entregarnos como herencia a todo lo que el reino tiene. El problema. Es que no todos estamos capacitados para poder administrar. Tan poderosa herencia. Porque sin darnos cuenta. En el reino de Dios. Hay dos clases de hijos. Está el hijo pródigo. Que es aquel que cuando recibe la herencia. Va la malgasta. La desperdicia. Y la destruye. Hijos. Que cuando el Señor les entrega la herencia. Hijos que cuando el Señor les dijo. Voy a confiar en ustedes. Los voy a sanar. Les voy a mejorar su estilo de vida. Y recibimos esa herencia. Sin darnos cuenta. Seguimos siendo los mismos. Los mismos hombres corrompidos que éramos antes. Con el mismo corazón altivo. Es ahí cuando le demostramos al cielo. Que no somos dignos de confianza. Momentos en los cuales el Señor. Se complació y dijo. Te quiero bendecir. Y te abrió una puerta de bendición. Te entregó un empleo. Te entregó una empresa. Te entregó un negocio. Y tú no fuiste digno de confianza. Porque sin darte cuenta la bendición. Lo que hizo fue corromperte. Y llevarte a caminos de maldición. Ahora muchas veces nosotros nos preguntamos. Pero por qué hace dos años yo estaba bien. Y ahora no estoy bien. Ahora estoy pasando por la tribulación. Ahora estoy pasando por la prueba. ¿Sabes cuál es la respuesta a eso? Dios te está puliendo. Porque Él no quiere cometer el mismo error que cometió antes. No porque Dios se haya equivocado. No el que se equivocó. Fuiste tú. Y fui yo. Yo le decía al Señor. Como se lo decía al principio. Señor. Quiero que nos lleves a mi esposa y a mí. A mi casa. A mi familia. A algo nuevo. Y el Señor me decía. Tienes que ser un hijo confiable. En otras palabras. El Señor me estaba diciendo. Tú no puedes seguir actuando. Como actuaste por 10 años. Tú no puedes seguir caminando. Con los mismos miedos. Que caminaste por 10 años. Tú no tienes que caminar. Con los mismos temores. Que has caminado por 10 años. Si quieres entrar a una nueva dimensión. Ahora tienes que ser valiente. Si quieres entrar a una nueva dimensión. Ahora tienes que ser obediente. Quieres entrar a algo nuevo. Ahora tienes que ser humilde. Tienes que vencer la soberbia. Tienes que vencer el enojo. Tienes que vencer la ira. Tienes que vencer la mentira. Tienes que vencer esos secretitos. Que tienes por allá escondidos. Algo que quiero que entiendas iglesia. Es como lo dice el diccionario. Alguien confiable. Es aquel que inspira. Confianza y seguridad. Alguien está comprendiendo eso. No sé si lo estoy exhortando hoy. O lo estoy bendiciendo. Pero creo que son las dos cosas. Pero quiero que entiendas hoy. Mi amada iglesia. Que Dios. No nos ve. Con nuestros errores. Dios. No nos ve. Con nuestras debilidades. Él ante todo. Nos ve como hijos. Y el propósito de Él. Es bendecirnos como hijos. Dice la palabra. Que padre. Al que un hijo le pide un pan. Le da una piedra. No existe. Es imposible. Que tú y yo. Le estemos pidiendo algo al Señor. Y Él no tenga la disposición. De entregárnoslo. Él quiere bendecirnos. Él quiere sanarnos. Él quiere restaurarnos. El problema. Es que nosotros. No queremos cambiar. Nosotros queremos seguir siendo los mismos. Nosotros seguimos. Queremos seguir caminando como patos. Sacando pecho y cola. Y no bajarle la cabeza a nadie. Y así jamás Dios te va a bendecir. Así jamás Dios te va a llevar algo nuevo. En este tiempo Dios no puede bendecir a gente. Que luego va a desperdiciar la herencia. En este tiempo Dios va a bendecir a gente. Que guarde su corazón. Y alguien dirá ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está a las puertas. Dios no se puede dar el lujo de decir. Yo sane a este para que se condenara. Yo bendije a este para que se perdiera. Yo le entregué un negocio a este varón. Para que dejara a su esposa y a sus hijos. Y su alma se perdiera. Dios no se va a dar ese lujo. En este tiempo Dios te va a dar. Todo aquello que te lleve al cielo. Si la sanidad en tu vida te va a salvar. Déjame decirte que Dios te va a sanar. Si la bendición económica en tu vida te va a llevar al cielo. Déjame decirte que Dios va a abrir las puertas de los cielos a tu favor. Y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¡Alguien puede alabar a ese Dios como lo merece! Él va a entregar en este tiempo lo que te lleve al cielo. Hace mucho tiempo escuché a un anciano de esta iglesia decir algo. Cuando él lo dijo, lo dijo. Me pareció ilógico y me pareció un tipo loco. Estoy hablando de hace 20, 30 años. Que este anciano un día predicando lo dijo. Cuando yo lo escuché me pareció incoherente. Pero déjeme decirle que hoy puedo creer que el viejo en algo tenía razón. Y este hombre dijo. Dios prefiere verte pobre en la tierra. Pero salvo en el cielo. Y yo escuché eso y yo decía. Que pensamiento tan chiquito el de este viejito. Para más piedras se llamaba ángel. Digo el nombre porque él ya partió con el Señor. Ya está con los ángeles. Pero él dijo eso y yo decía. Este señor. Y era un muchacho y yo me decía. Me desato en el nombre de Jesús. Este tipo está loco. ¿Cómo así que Dios me prefiere pobre? Está loco. Y luego dijo algo. Que también me pareció loco. Y dijo. Dios te prefiere enfermo en la tierra. Pero salvo en los cielos. Y peor. Yo dije. Este viejo está re loco. ¿De qué está hablando? No dice la Biblia que Dios nos ama. ¿Cómo así que me prefiere enfermo? Pero ahora que soy un hombre que he madurado. Puedo entender que el viejo en algo tenía razón. El viejito ángel. En algo tenía razón. Y no es que Dios te quiera enfermo. No es que Dios te quiera pobre. Lo que Dios te quiere es salvo. Pero hay gente. Que con una pequeña bendición. Escúchame esto. Gente que con una pequeña bendición. Deja que su corazón se corrompa. Literalmente lo que el Señor me estaba diciendo esta semana es. El único que puede limitar la bendición. En tu vida. Eres tú mismo. Si guardas tu corazón. Las bendiciones serán enormes. Si guardas tu corazón. Serás libre. Serás sano. Todo en tu vida. Será bendito. Si guardas tu corazón. Hay gente que está enferma. Hay gente que está pasando por una enfermedad terminal. Cáncer. Sida. Y cuando usted habla con ellos. Se encuentra con gente más altiva que alguien que está sano. Gente que cuando llega a la casa parece un general. Oiga María. ¿Dónde está la comida? Ya te envió la cama. Y los niños. Enfermos. Y cuando va uno como pastor. Parece una ovejita. Pastor ore por mí. Yo necesito ser sano. Pastor ore por mí. Y uno los ve. Y uno dice. Y uno se postra. Uno Señor. Ten misericordia. Padre. Levántalo Señor. Y yo me imagino el cielo diciendo. Ay. Si este levanta la casa. Gritos. Estando enfermo. ¿Cómo sería si lo sano? Gente que se gana un mínimo. Y con eso ya se sienten dignos de humillar a todo mundo. Gente que se gana dos millones de pesos. Y ya se sienten dignos de humillar a la mamá, al papá, a la gente, a la familia. Andan por la calle. Y cuando alguien me dice. Le cierra la moto o la bicicleta de una vez. Que he muerto de hambre. Te puedes partir las rodillas. Viniendo a la iglesia. Decirle Señor. Necesito que me bendiga. Si el Señor va a decir. Si en lo poco no eres fiel. ¿Cómo quieres que te bendiga? Si con un pequeño ministerio que te he entregado. Ahora ya ni te alcanza el cuello para ponerte la corbata. ¿Cómo será donde te entregue algo mayor? Escúchame. Dios ante todo es Padre. Y el Padre siempre dará lo mejor para sus hijos. Dios y lo mejor no es lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Lo mejor es aquello que te conviene. Habrá alguien que me esté comprendiendo. Habrá alguien que pueda alabar a ese Dios. Yo te voy a decir algo. Para que lo anexes a tu oración. Pero estoy completamente seguro que te va a dar miedo anexarlo a tu oración. Habrán unos cuantos, cuatro o cinco en este lugar. Que quizás lo van a anexar. Pero la gran mayoría les aseguro que les va a dar miedo decirlo. Pero se lo voy a decir. Anexen esto a su oración. Señor, yo te pido que me bendigas. Hasta ahí todo está bien, ¿cierto? Señor, yo te pido que me bendigas. Pero quiero que me bendigas de manera correcta. Solo dame lo que me conviene. ¿Alguien está escuchando eso? Eso es como si de niños le hubiéramos dicho a nuestros papás. Papá, yo quiero una bicicleta. ¿Cuántos aquí de niños pidieron una bicicleta? Yo creo que todos. Siempre nos la prometieron que si ganábamos el año. Pero imagínese si nosotros de niños le hubiéramos dicho a nuestro papá. Papá, yo quiero una bicicleta. Pero ante todo papá, dámela cuando me convenga. El papá no te lo hubiera dado ni a los dos años, ni a los tres, ni a los cinco, ni a los... A los dieciocho. Porque le aseguro que todos los que andaron en bicicleta aquí eran locos. No paraban en las esquinas. En otras palabras, tu papá no te dio algo que te bendijera. Te dio algo que te puso en peligro. Cuando yo tenía dieciocho años, mi papá me dijo, hijo, ¿qué quieres de dieciocho? Yo le dije, papá, yo quiero una moto. Mi papá me amaba y me la regaló. A los veinte días me fui para Melgar y me accidenté. ¿Por qué? Porque mi papá me dio algo que yo quería, pero que todavía no me convenía. Y déjame decirte que Dios, Él es Dios. Que Él no ama como nosotros amamos. Él nos ama con un amor perfecto. Y un amor perfecto es aquel que te da lo que te conviene. Así que muchas de las cosas que hoy estamos pidiendo no son malas, son buenas, pero todavía no te convienen. No porque no seas digno de ellas, no. Porque todavía no tienes el corazón para recibirlas. Guarda tu corazón por sobre todas las cosas, porque de Él mana la vida. Mirando yo todos esos significados de la palabra confiable, mi amado, me encontré con otro que me partió. Confiable es aquel que es leal a quien sirve. ¿Alguien escuchó eso? Ese fue el segundo significado con el que me encontré y me partió, mi amado. Confiable es aquel que es leal a quien sirve. Y escúchame porque aquí pude entender que el Señor está buscando en este tiempo hijos leales. Hijos dignos de su confianza. Algo que nunca debemos olvidar es que cada prueba que viene a nuestra vida es un examen del cielo. Para levantar una generación de hijos confiables. Pero pastores que mi hogar está pasando por tribulación. Mi hogar está a punto de destruirse. No, esa tribulación no es para destrucción. Esa tribulación es un examen que está sacando a la luz lo que realmente está sucediendo en tu hogar. Hay gente que dice, pero pastor hace un año mi hogar era perfecto. Pero hoy mi hogar es un infierno. No, eso no es cierto. Lo que pasó hace años es que tu hogar era un espejismo. Pero Dios siempre va a utilizar la prueba porque dice la palabra que Él no tienta. Pero sí nos prueba. Él va a utilizar la prueba para sacar a la luz lo que en nosotros está mal. Hoy puedo entender un año después de que el techo de esta iglesia estuvo a punto de colapsar. Puedo entender que Dios no quería destruir la iglesia. Lo que Dios estaba permitiendo era que mi fe fuera probada. ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar mi hijo en un momento de tribulación? Solo voy a permitir que se bajen cinco metricos el techo nada más. Y yo ya estaba arrancándome el pelo. Solo Dios sabe, Manuel. Yo aquí abajo yo lloraba. Dios mío, ten misericordia. Señor, por eso sonaba. Señor, desesperado. Duré tres días sin dormir. ¿Qué le demostré al cielo con eso? Que todavía no estoy preparado para ministerios más grandes. Porque entre más grande sea la bendición, más grandes serán las aflicciones. Más grandes serán las persecuciones. No es que Dios no nos quiera bendecir. Es que Él nos está preparando. Él está edificando algo en nosotros. Esa tribulación por la que hoy tú estás pasando. No es para tu destrucción. Algo Dios está edificando en tu vida. Algo Dios está edificando en tu ministerio. Algo Dios está edificando, edificando en ti como padre. Como mamá, como esposa, como esposa. Algo Dios quiere edificar en ti. En algo Dios te quiere bendecir. En algo Dios te quiere transformar. La cuestión es, o la pregunta es. ¿Estás dispuesto a permitir que Él obre en tu vida? Nunca olvides iglesia. Que nosotros no somos las obras de este mundo. Nosotros no somos gente común y corriente. Tú y yo somos hijos. Hijos de Dios. Y como hijos tenemos una responsabilidad. Y es la de levantar el nombre de Cristo por donde quiera que vayamos. Tenemos una responsabilidad. Y es la de levantar la presencia de Dios por donde quiera que vayamos. Este es el tiempo. De que tú y yo nos levantemos como guerreros. Como guerreras. Para pelear contra toda esa hechanza del enemigo. Este es el tiempo que Dios está esperando. A que tú y yo nos limpiemos las lágrimas. Para comenzar a pelear. Para tomar la espada. Para tomar la Biblia. Para tomar la palabra de Dios. Y enfrentar toda maldición del adversario. No es nuestra lucha. No es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra principados. Contra potestades. Contra huestes de maldad. Y algo que debemos entender. Es que tú y yo no caminamos solos. Creo que no me escucharon. Tú y yo no caminamos solos. Tú y yo no caminamos solos. Tú y yo no caminamos solos. Por eso levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate a pelear. Levántate a conquistar. Levántate a alcanzar lo que jamás pensaste. Que ibas a alcanzar. Levántate a creer. Como nunca antes has creído. Levántate a buscar de Dios. Como nunca antes has buscado. Levántate. Levántate a ser un hijo confiable. A no sé si alguien escuchó lo que le acabo de decir. Hijos confiables. Deja. Deja de caminar. Como una persona común y corriente. Y comienza a caminar como quien eres. Un hijo de Dios. A alguien me está comprendiendo. Yo no sé a quien le pueda estar hablando en esta mañana. Pero hoy vengo de parte del Señor para decirte. Levántate a creer. Levántate a conquistar. Levántate a pelear la buena batalla de la fe. Levántate a creer una vez más. Levántate a recuperar lo que el enemigo te quitó. Levántate a recuperar tu familia. Levántate a recuperar tu hogar. Levántate a recuperar tu felicidad. Levántate a recuperar tu negocio. Levántate a recuperar tus finanzas. Levántate a recuperar tu salud. Eso no depende del diablo. Eso no depende del infierno. Eso depende de un hijo determinado a conquistar. Un hijo determinado a alcanzar lo que Dios prometió para su pueblo. Alguien lo puede creer. Iglesia la prueba no tiene otro propósito. Sino el de elevarnos a las alturas de Dios. No hay otro. No hay otro. Hay un viejo adagio de los abuelos que dicen. No hay nada mejor en un hogar que las reconciliaciones. Los que son casados me entienden. No hay nada mejor que reconciliarse con la esposa. Puede venir la tempestad más fuerte. Pero lo más hermoso es la reconciliación. Y escúchame porque en algo tenían razón las abuelas cuando hablaban de eso. Porque las pruebas para los hijos de Dios. No tienen otro propósito sino el de elevarnos. Cuando tú y yo le decimos al Señor. Señor. Ya no más. No más tribulaciones. Yo quiero vivir una vida tranquila. Yo no quiero más pruebas Señor. Es ahí cuando le estamos diciendo al Señor literalmente. Yo ya no quiero crecer más. Estoy bien así como estoy. Déjame aquí quietico. Yo te aseguro algo. Si nosotros como iglesia. No quisiéramos avanzar más. Yo te aseguro que no vendría ni una prueba más. Yo tengo amigos pastores que tienen 40, 50 años de ministerio. Con iglesias de 100 personas. Y siempre que hablan conmigo me dicen. Pastor como va. Yo digo. Pastor estamos en la lucha. El enemigo se nos ha levantado de esta, de esta forma. Y siempre me dicen los viejitos. Ay pastor. ¿Para qué pone usted a espelucar al diablo? De tranquilo. Dios es nuestro león. Él ya ganó la batalla. Yo les volteé. Mira yo digo. Pues todo lo que usted me dice es cierto pastor. Pues como usted no quiere crecer más. Pues obviamente. No van a venir más aflicciones. Pero aquel que quiere crecer. Aquel que quiere alcanzar algo más. Y cuando yo hablo de crecer. Déjame decirte que yo no te estoy hablando de almas. Yo no te estoy hablando de metros cuadrados en la iglesia. Yo te estoy hablando de mi intimidad con Dios. A mí lo que menos me preocupa son las almas. Y cuando hablo de eso no estoy hablando de la gente. Sino estoy hablando del crecimiento. De que la gente diga. Ay una iglesia de 20 mil. Y gloria a Dios donde venga. Pero es lo que menos me preocupa. Lo que yo. Mi anhelo cada día. Es que el cielo me conozca. Que cuando al cielo le digan. Señor. Hay un hombre que está siendo atacado por el enemigo. ¿Cómo se llama? John Leonardo Blanco Orozco. Lo conoce el Señor. Y el Señor diga. John Leonardo. No, no me suena. Pero defiéndanlo, defiéndanlo. Yo quiero que cuando el cielo escuche mi nombre. ¿A quién están atacando? A Leonardo Blanco. Defiéndanlo. Ese es mi siervo. Es intocable. Ese me busca. Ese quiere vivir una vida diferente. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. Lo más importante es que el cielo. Te conozca. Y para que el cielo te conozca. Tienes que ser un hijo. Confiable. Lo dijo el apóstol Pablo mi amado. Y es aquí donde podemos entender que la prueba. La aflicción no tiene otro propósito. Sino el de elevarnos. Cuando el apóstol Pablo dijo. Porque esta leve tribulación momentánea. Escuche usted eso. Porque esta leve tribulación. Momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente. Y eterno. Peso. ¿De qué? Eso puede sonar más fuerte. ¿De qué? Miren. Me impacta este Pablo mi hermano. Dice. Esta leve tribulación. Produce un cada vez más eterno peso. ¿Qué significa eso? Que nunca tu tribulación. Va a ser más grande. Que lo que Dios tiene para ti. Nunca tu tribulación. Va a ser más grande. De lo que tú puedes alcanzar. De lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Pero pastor. Es que estoy pasando por una tribulación en mi hogar. Déjame decirte algo. Esta leve tribulación. Momentánea. Producirá en ti. Un cada vez más eterno. Poderoso. Peso. ¡Ahhh! Alguien da gloria a Dios. El mundo ve las aflicciones en el hogar. Como el camino al divorcio. Los hijos de Dios tenemos que ver las aflicciones en nuestra familia. Como el camino a algo más grande y poderoso. El mundo ve la aflicción en sus hijos como el fin de la historia. Los hijos de Dios debemos entender que la aflicción en nuestros hijos son el inicio para ministerios poderosos en Dios. ¡Para ahhh! A no sé si alguien me está comprendiendo. Pero en esta mañana quiero que entiendas mi amado. Que cada situación. Cada prueba que se nos está presentando en el camino. Es necesaria para demostrar al cielo lo confiables que podemos ser. No sé tú pero yo quiero ser un hijo confiable. No soy perfecto. Soy un hombre lleno de miedos. Soy un hombre lleno de temores. De muchas angustias y aflicciones. Pero quiero ser un hijo confiable. Quiero que cuando el cielo me vea diga este hombre es digno de confianza. Este hombre es leal. Este hombre tiene como una virtud la lealtad. Algo que ha comenzado a olvidar no solamente el pueblo de Dios. Sino el mundo entero. La lealtad. Hoy la gente pisotea a su amigo por alcanzar un peldaño mayor en una empresa. Hoy en día la gente traiciona a sus amigos por robarse a su esposa o a su esposo. La lealtad se ha acabado. La lealtad se ha disminuido. Pero el cielo aún está buscando gente leal. Aún está buscando gente con esa característica. La lealtad. Gente que pueda buscar al Señor siendo leales. Lealtad. A no sé si alguien me está escuchando. Lealtad. Si en el 2016. Al primer tropiezo que se nos presentó desmayamos y nos rendimos. Este 2017 tiene que ser el año de nuestra fortaleza. El año de enfrentar nuestros gigantes. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿A qué le tienes miedo? A eso es que tienes que enfrentar. Y lo tienes que vencer. Miraba que día un estudio del Rey David. Y me encontré con esto mi amado. Nunca lo había visto de esta forma. Y me encontré con esto. El Rey David era un hombre valiente en el campo con sus ovejas. ¿Es así o no es así? Dice la Biblia que en el campo enfrentaba a leones, a osos, a lobos y los destruía. Dice que cada vez que los veía iban a atacar a sus ovejas. Dice que los tomaba de la quijada y la rompía. Era valiente. Pero era un hombre lleno de miedos en su casa. Porque su padre siempre le había dicho. Usted es un pastor de ovejas y no sirve para nada más. Aquí los guerreros son sus hermanos. Ellos son soldados. Ellos son hombres de batalla. En otras palabras cada vez que David llegaba a la casa. Se sentía lleno de miedos. Porque era valiente en el campo de batalla. Pero en su casa no era valiente. Pero me impacta en donde Dios le puso a David a Goliat. Escúcheme. ¿Quién mandó al campo de batalla a David? El papá. Vaya y llévele estas coquitas de comida a sus hermanos. Frijolitos, arrocitos, lléveselos. Pobres los muchachos. Los guerreros de la casa tienen hambre. Usted que es el mandadero vaya llévelas. Y David se fue a llevarlas. Cuando se llegó al campo de batalla. ¿Con quién se encontró? Con sus hermanos. Con los que le habían dicho toda la vida. Usted no sirve para nada. La gente piensa. Que el enemigo más grande que tenía David en ese momento era Goliat. Pero lo que no hemos entendido es que el enemigo más grande que tenía David eran sus hermanos. Porque sus hermanos le estaban diciendo al resto de soldados. Ese. Mañana lo enterramos. Ese se la paga cuidando ovejas. Ese no va a poder. Y pasa lo que muchas veces nos pasa con nosotros. Escuchamos lo que la demás gente dice de nosotros. Cuando la gente nos critica. Cuando la gente murmura. Cuando nuestra propia familia se levanta contra nosotros. Pero dice que David se paró frente al gigante. Lo mató. Y le quitó la cabeza. ¿Enfrente de quién? De su mayor temor. Su familia. Nunca más David volvió a ser el mismo. Después de ese día. Sus hermanos lo honraron como lo que él era. Un valiente. Este año. Este tiempo. Debe ser un tiempo en el que la gente nos debe comenzar a honrar. Por lo que nosotros somos. Hijos. E hijas. De Dios. Habrá alguien que pueda alabar al Señor. Algo que me impactó en la semana de restauración de la familia. Fue lo que el pastor José dijo. Cuando tú te levantas contra tu esposa. No te estás levantando contra una mujer común y corriente. Te estás levantando contra una hija. Te estás levantando contra una hija de Dios. Y esta semana que el Señor. Y esta semana que el Señor me hablaba de este mensaje. Que fue una semana difícil para mí. Complicada. Esta semana. Los pastores saben que tuvimos que buscar el dinero para poder hacer ese muro. Que ya se está construyendo. Lo terminan en dos semanas. Esta semana me llamaron. Los representantes de Barak. Y me dicen. Pastor. Tiene que esta semana dejar comprado por favor. Los tiquetes de toda la banda. Hay momentos en que la gente dice. Pero pastor. ¿Por qué un congreso lo cobran? Los tiquetes de toda la banda de Barak. El pastor Olegario es testigo. Porque él fue. E hizo la consignación. Fueron más de 18 millones de pesos. Los tiquetes aéreos. ¿Fue así o no fue así pastor Olegario? Él mismo fue. Hizo la consignación. Toda esta semana. He estado con muchas preocupaciones. Y habían momentos en los que mi esposa. Me pedía un favor de algo. Y yo quería estallar. ¿Por qué? Porque soy un tipo. De carne y hueso. Sujeto a las mismas preocupaciones. Que usted vive diariamente. Yo también tengo que pagar mañana el agua y la luz. Yo también mañana tengo que madrugar. Y llevar a mi hija al colegio. Y mirar cómo voy a pagar pensiones. Cómo pago la cuota del apartamento. Cómo pago la cuota del carro. Cómo respondo como pastor en esta iglesia. Cómo respondo como esposo. Y tengo muchas preocupaciones. Y había momentos en que mi esposa me decía algo. Y yo quería estallar. No me hables. Pero me remordí a eso que estaba por dentro. Es una hija de Dios. Y yo. ¿Es verdad? Pregúntenle hoy. Cuando se acabe el servicio. Búsquenla y le pregúntenle. Venga lo que dice el viejito allá arriba. ¿Es cierto o es que él solamente nos dice eso para entretenernos? Hablando la verdad. Yo decía Señor. Yo no sé que estaré pagando. ¿Por qué yo? ¿A quién le pongo yo quejas? A ver. ¿A quién yo puedo llamar y decir? Oiga venga. Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cierto? Y todos. Sí. Y somos un mismo pueblo. Sí. Bueno hagamos una colecta. 18 millones. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo llegar a su casa y decirle. Mi hermano. Mire es que tenemos que hacer un muro. 5 millones 100 se nos fueron en materiales. 5 millones 100 en los solos materiales. 1700 bloques. El que construye sabe lo que le estoy hablando. 100 varillas. Mixto. Arena. Cemento. Flejes. Yo no puedo llegar a tu casa y decir. Y necesito que me ayude mi hermano con una ofrenda. Acuérdese que la iglesia es de todos. Somos el pueblo de Dios. Tengo que responder por algo. Como pastor tengo que responder por algo. Tengo que ser digno de confianza. Y le digo al Señor. Señor. Pero ¿qué estoy pagando? Y esa voz del cielo me decía. Tú no estás pagando nada. Solo me estás demostrando. Que tan confiable puedes ser. ¿Cuánto puedo confiar en ti? Cuando te callas la boca. Se te inflan los cachetes. Y se te brotan las venas. Cuando no dices nada. No quieres gritar a tu esposa. Aunque estás estresadísimo. Preocupado. Cuando te quedas callado. Yo te estoy mirando. Y me estoy dando cuenta. Que tan confiable eres. Cuando te dicen. Hay que conseguir este dinero. Y no te pones a llorar. En una banca de la iglesia. Diciendo Señor. Tú eres el proveedor Señor. Sino que te levantas. Caminas. Buscas. No te quedas quieto. Yo te estoy mirando. Que tan confiable eres. Por lo general. Se tiran y me dicen. Señor. Tú eres el proveedor. Pero no hacen nada. Pero cuando tú caminas. Y no dejas que mi casa se caiga. Me estás demostrando. Que tan confiable eres. Yo me levanté el viernes. Y respiré. Y le dije al Señor. Lo hice bien Señor. Y algo dentro de mí me dijo. Lo estás haciendo algo bien. Hijos confiables. Termino con esto. Mi amada iglesia. Dice la palabra. Bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba. Recibirá la corona de vida. Que Dios. Ha prometido. A los que le aman. Amén. Si este mensaje ha llegado a tu corazón. Visítanos. Te invitamos a nuestras reuniones. Ven a nuestro auditorio. Y experimenta el poder de Dios. Encuéntranos. E interactúa con nosotros en las redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Youtube. Y suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos como Sendero de Paz TV. Suger. Adiós. Gracias. Te invitamos a nuestros números. Más que nos acompañe. Trempe.